Hola que tal a todos esos fieles seguidores de youtube Bienvenidos nuevamente a este su canal Hoy les traigo un video muy útil Un video que ustedes con pocos recursos pueden fabricar Como pueden ver pues tengo aquí mi centro de computo Pero mi computadora sufre un poco porque ya es un modelo viejito Entonces se calienta Yo lo que hice fue de manera muy incómoda poner este ventilador Para que se enfríe constantemente Como pueden ver en la parte de abajo hay una basecita Que supuestamente tiene un ventilador y le ayuda a enfriarse Yo le pongo aquí una maderita Para que al levantar un poco tenga mayor entrada de aire Les voy a mostrar un poco lo que pueden hacer para tener un cooler Un cooler como cualquiera de estos Para ponerle a su computador en la parte de abajo y que no se sobrecaliente O que no se caliente tanto Vamos a ver que es lo que podemos ir haciendo para desarrollar un circuito Un circuito que vamos a diseñar en un programa que se llama Proteus Aquí tengo un ejemplo de otro circuito Y así se ve más o menos el PCB en Proteus Y así pueden quedar los circuitos cuando se fabrican en Proteus Esta es una vista 3D de un circuito que nada más nos sirve para el ejemplo Y bueno pues vamos a ver que tal y vamos a ver que podemos ir haciendo aquí Para que ustedes vean como se fabrica un circuito para enfriar una computadora Bueno pues vamos a empezar por meter la computadora de aquí Para que vean sobre que lo vamos a fabricar Esta es una basecita que creo que todo el mundo tiene en su casa La parte de adentro yo le puse un cooler y le puse estos dos cables Pero esto tiene un problemita Porque para poder usar el cooler directamente necesitamos una fuentecita Yo tengo esta Y ahí está ¿no? Ahí se puede sentir el airecito Bueno voy a abrir esta rejita para que vean como puse el cooler por debajo Y bueno pues ven que ahí están los cablecitos Para que vean que si funciona ¿no? Y bueno pero a la hora de enfriar pues no tenemos tanto... No tenemos tan triste Como ya les mostré pues puede ser cualquier cooler Puede ser este, puede ser este, puede ser este o podría ser este Probablemente podamos adaptarlo Haciendo algún corte O poniendo uno más grande ¿no? Si pongo este aquí Pues parece ser que no va a haber problema ¿verdad? Incluso por aquí parece ser que sale el cablecito Y podemos poner un circuito por fuera ¿no? Así Y pues en apariencia queda muy bien Entonces puede ser cualquier tipo de cooler que ustedes logren adaptar De cualquier manera no importa Queda bastante bien, no estorba ni nada y parece que no pega Vamos a pasar entonces a la parte del circuito Continuemos Yo tengo aquí un circuito que es el que vamos a utilizar Y como ven pues las tarjetas son muy pequeñas ¿no? Pueden quedar dentro del acomodo que hay aquí Una puede ir aquí y la otra puede ir acá O pueden hacer un solo modulito por fuera Como ustedes crean ¿no? Que pueden distribuirlo Entonces como les comento Nuestro software de Proteu Y aquí vamos a poder diseñar un circuito en una plaquita Ya solo para conectarlo a la electricidad Y que nos sirva para enfriar nuestra computadora ¿no? Y que no tengamos que hacer esto Con un ventilador externo Pero bueno era para solucionar el problema en el momento Bueno Este circuito tiene una peculiaridad Es un integrado L293 En conjunto con un circuito de reloj 555 Este integrado tiene la función de modificar el ancho del pulso Que le entra al motor que está en esta parte del ventilador Entonces Bueno vemos que si funciona Y pues echa bastante airecito Se siente muy bien El aire que sale Bueno como ya lo dije El circuito integrado que está aquí Lo que hace es modular el ancho de pulso a la salida Entonces hace un pulso más corto O un pulso más grande Eso provee de más energía al motor Y por lo tanto el giro del ventilador Va a ser mucho más rápido Con mayor fuerza El impacto del aire Va a crear una diferencia de temperatura Que va a reflejarse aquí Como un enfriamiento Para que la computadora no esté tan caliente Que eso es lo que buscamos Entonces bueno pues acompáñenme Vamos a ver como se ve en el osciloscopio La salida de este circuito integrado Y posteriormente nos vamos a Proteus Para diseñarlo con todo Y una placa pequeñita Que podamos conectar a la electricidad Y que esta placa que se ve aquí muy grande Y muy aparatosa Podamos hacerla solo en una plaquita Sale El circuito funciona de la siguiente manera Yo tengo un circuito oscilador Un 555 al principio Y ese genera una onda cuadrada Y su salida es controlada por este Esa salida es dirigida al L293 Al siguiente circuito integrado Y ese circuito integrado se encarga de Modular la salida del ancho La hace más pequeña O la va haciendo más grande Conforme la va haciendo más grande Le va entregando más energía Ahí ya se hizo un poquito más grande Ahí ya se hizo un poco más grande Ahí está mucho más grande Que como cuando comenzamos Y todavía se puede hacer un poquito más Pueden ver que es mucho más grande todavía Y ahí vemos que el ancho se modificó Ahora es mucho más grande la onda Y vemos que tiene bastante fuerza Ahí es un poco más pequeña la onda Entonces este circuito lo que hace es Modificar la salida del ancho del pulso Y ahí vemos que es bastante grande Podemos ver que es un circuito bastante bueno Puesto que la señal no está muy sucia No tiene interferencia Y pues se ve bastante bien Como dije puede ser cualquier cooler Y pues este vemos que Funciona bastante bien Ustedes pueden comprar uno más grande Uno de alta velocidad Y las prestaciones que les va a dar El de alta velocidad son increíbles Bueno pues se puede escuchar Como avienta el aire Entonces como Refrigerador para una computadora Pues está bastante bien El integrado se puede tocar directamente No está realmente muy caliente Si está a una cierta temperatura Pero no Voy a disminuir el ancho del pulso Y baja completamente la velocidad Este video lo hice por recomendación de ustedes Alguien por ahí me preguntó Que si podía hacer un video De un cooler para utilizarlo Para refrigeración No sé qué tipo de refrigeración No sé qué tipo de cooler Porque no me especificaron ningún dato Ni nada Pero bueno Este circuito Dada sus características Puede tener una salida Como se muestra aquí De 12 volts Supongo que puede manejar Hasta unos 2 amperes Pero no estoy completamente seguro Hasta que revisemos el datasheet ¿Cuánto tiene la salida? Ahí está la salida Y bueno pues ahí es todo Lo que da el potenciómetro 13.93 volts De corriente directa Obviamente Conforme bajamos Las revoluciones del cooler Baja la tensión Ahí está la onda pequeñita Estamos en 8 volts La onda se hace un poco más grande Subimos a 10.85 12.30 Y la onda se va haciendo más grande Para que vean Que con cualquier fuente Puede funcionar Esta es una fuente de CDCD Permite en la entrada 40 volts Y es regulable Desde 2.5 Hasta el voltaje de entrada O sea que ustedes pueden meter 40 volts de CD Y sacar los mismos 40 O desde 2.5 ¿Ok? De acuerdo Y pues vamos a ver 13 volts 5 volts Y vamos a comenzar A girar Y bueno pues podemos ver que Realmente tiene una Salida bastante buena Se ve bastante bien la onda De En el osciloscopio Y bueno Como hace vacío Se oye mucho más el aire Ahí está La onda es muchísimo Muy grande Y bueno pues parece ser Que es la respuesta De la salida máxima Que tenemos Es de 11 volts Aquí se alcanza a ver Eso es lo que le está Entrando al cooler De esta manera Muy sencilla Y rápida Sin hacer mucho También se resuelve La situación de la fuente Con dos fuentes De DCDC Y bueno como pueden ver Aquí ya se modifica El ancho del pulso Entonces la onda Pues ya es bastante Amplia Y eso es lo que hace Que gire con Mayor Rapidez y fuerza El motor Voy a Recorrer todo El potenciómetro A ver hasta donde llega Apenas vamos En 9 volts Y parece ser Que es la salida máxima El integrado Tiene una temperatura Considerable Tiene bastante Bastante fuerza El cooler Entonces pues creo que Conducir todo ese aire Para enfriar una computadora Pues es bastante Ideal Es bastante bueno Ahora voy a Medir la corriente Bueno pues la corriente Que consume realmente Es poca Aquí son 490 miliamperes Son 500 miliamperes O sea la mitad De una amper Muy bien mis queridos Amigos hermosos Y sabrosos De YouTube Aquí les muestro La simulación Ahí está En el En el canal C Que es el color Rosa Se muestra La salida del 555 Que podemos manipular Por medio de este Potenciómetro Así hacemos Más pequeño El pulso Aquí en la parte verde Es el indicador De la entrada Del cooler Entonces voy a mover Mi potenciómetro Ahí vemos que la onda Se hace Tamaño mediano Vamos a hacer más grande La onda Se hace mucho más grande Y como solo tiene aquí 5 microsegundos Para contar Marcar el desplazamiento Pues se ve así ¿No? Entonces Vamos a darle El 100% Pues es lo más grande Que se alcanza A denotar la onda Bien Bien Entonces Aquí lo que estamos viendo Es la modulación Del ancho del pulso ¿No? Entonces Se modula El pulso Se hace más pequeño Y aquí lo hacemos Más grande Al tener un pulso Más grande de energía Entra más energía En el cooler Y así es como Lo manipulamos De acuerdo Damas y caballeros Ahí está el circuito Un L293 Con un 555 Yo estaba por acá Haciendo otra prueba Pero bueno Esto no tiene nada Que ver con nuestro video L293 Ahí lo tenemos Con un 555 Para modular El ancho Del pulso Ok Amigos y caballeros Les voy a dejar El Gerber Para que hagan su plaquita En mi página De Facebook Ya saben Green Energy Punto Soluciones Integrales Diseño E Ingeniería También tengo Instagram Ya saben Todo lo que tenga que ver Con paneles solares Inversores solares Estamos para Servirles CFE Tarifa DAC Muy bien Mis queridos amigos De YouTube Pues ya saben Como siempre Mucho amor Cuiden a los animales Cuiden el planeta Damas y caballeros Es el único que tenemos Cuídense mucho Espero que les haya gustado El video Denle like Y compartan Por favor Suscríbanse al canal ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.